Ha muerto Emma Cohen. Hoy, familia y amigos la despiden en la más estricta intimidad, cumpliendo su deseo. Actriz, escritora y guionista, falleció en Madrid a los 69 años de edad. Dejó una carrera en cine, teatro y televisión, donde encarnó a un personaje icónico para el público infantil. Y que a tus pies volaría si me llamaras a ti. A Emma Cohen le picó el gusanillo de la actuación muy joven, nacida en Barcelona en una familia de la alta burguesía, buscó la libertad en el teatro. Vivió el mayo del 68 y entre las tablas y el cine, pasando de papeles en películas arriesgadas a otros meramente alimenticios, fue haciendo su carrera. Pareja de Fernando Fernández Gómez, su pelirrojo, del que fue mano derecha y que la dirigió en varias ocasiones, hoy en Madrid, precisamente, se presentaba una de sus películas juntos, Bruja más que bruja, que se reestrena este viernes. El acto se ha convertido en un homenaje. Yo destacaría su vitalidad, su generosidad en el trabajo, su capacidad de comedia en muchos momentos. Nunca habíais hablado. Era una actriz completa, era una actriz que unía la inteligencia a la sensibilidad. Para los niños de los 80, Emma Cohen es caponata a la que prestaba la voz y la guasa. Y es que la actriz siempre fue inquieta, no le bastaba un oficio. Como escritora, publicó 10 novelas, la última, Ese vago resplandor, en 2011, con notas autobiográficas. La última vez que la vimos en el cine fue en El Abuelo, actriz, directora, guionista, escritora. Una vida llena que compartió con Fernán Gómez, a su lado, no a su sombra. Una vida que aseguraba haber disfrutado hasta el fin. Termino esto y me cambio. Ya sabes que no tardo nada.